¿Es una temporada en la que podemos decir que el equipo no estuvo hasta el final compitiendo? Sí, es claro que el último partido en Zaragoza no... No hemos hecho como queremos, no hemos competido hasta el final y tenemos que mejorar, tenemos que mejorar mucho esta semana para competir el domingo contra Fuenlabada. Hablando con Alex esta semana, agradeciendo un poco el partido y bueno, el pospartido, vimos que sobre todo Zaragoza trató de haceros mucho daño a los exteriores a tratar de que no tuvierais la posibilidad de crear juego de tener esa visión que habéis tenido en los partidos anteriores ¿A partir de este momento crees que todos los equipos van a poder tomar ese objetivo de tratar de haceros daño, sobre todo a Jonathan que empezó con tres faltas muy prontos quizás conociéndole algo que no le conocían al arranque de la temporada? Yo creo que físicamente ellos nos han echado de la pista un poco y estamos en ello en los entrenos, mejorar en ese aspecto, entrenar más físico para estar preparado para un partido más físico porque Zaragoza está jugando muy físico y espero que viene Fuenlabrada el domingo y va a jugar igual físico como Zaragoza pero esta semana vamos a estar preparados para estar tan físico jugar físico y estar en la misma intensidad como nuestro rival El rival que viene ahora, Fuenlabrada, viene además con esa adrenalina que te da ganar en los últimos instantes supongo que estáis preaviso, cada partido es importante pero también ante un rival entre comillas de la misma liga es más importante Jugamos todo en la liga indesa en ACB y todos los partidos para nosotros son importantes no hay un partido más importante que el otro el más importante siempre es el siguiente y trabajamos para el siguiente partido tenemos mucha ilusión para volver a jugar en casa hemos jugado bien en casa siempre hemos jugado con mucha intensidad con mucha energía gracias al público espero que nos apoyen un día más y viene mucha gente y que juntos competimos o juntos ganamos el domingo contra Fuenlabrada Tú eres uno de los jugadores con más experiencia además en la liga indesa no digo mayor, digo con experiencia ¿Cómo has visto a tus compañeros, a los más jóvenes incluso los que vienen de otras ligas que no conocían la liga indesa después de estar primer, entre comillas, varapalo? Nada, es el deporte es claro que no vamos a ganar todos los partidos para nosotros el más importante es competir y el malo es que contra Zaragoza no hemos competido todo el partido pero que vamos a ganar partidos y vamos a perder el importante es la reacción el importante es seguir trabajando que en el entreno mejoramos como el equipo y cada semana jugamos un poco mejor si hacemos esto tengo mucha confianza que van a venir las victorias tenemos seguidas si ganamos o si perdemos os digo esto más 2-0 habéis ganado a Tenerife y a Valencia y esto lo hacemos esta semana y esto seguro que vamos a estar preparados para para Fuenlabrada el domingo para jugar un buen partido, para competir y espero que van a ganar Tomás, personalmente ¿Cómo te has visto en este comienzo de la liga? ¿Estás contento con tu baloncesto hasta ahora? cuando el equipo gana estoy contento con mi baloncesto cuando pierde no entonces el último partido hemos perdido entonces también yo tengo que mejorar como todos y entreno como todos y trabajo para mejorar y pues estoy seguro que el domingo va a estar mejor partido el equipo se tiene que parecer un poco al que gano aquí a Valencia o a Basconia aquí en Mirivilla tenéis un factor importante con el público siempre Sí, es claro, a nosotros encanta jugar en casa con el apoyo de nuestra gente y este es un blues son ahí como en Tabasconia 10.000 personas que te apoyan esto siempre ayuda y espero que es en cada partido así y que la gente disfruten con nuestro baloncesto como han hecho hasta ahora y que seguimos así todos juntos y ahí vamos a disfrutar mucho de la temporada Gracias